Hola Ketacrax, bienvenidos a este nuevo video. Se dieron a conocer las fechas y horarios oficiales para los partidos de la gran final en la liguilla de la Liga MX Torneo Apertura 2022. Pachuca y Toluca son los dos equipos que buscarán un título de liga más en esta gran final. En este video les comparto las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos. No olviden darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a este canal si aún no lo están, pues tendremos toda la información del mercado de fichajes rumbo al torneo Clausura 2023. Sin más que decir, comenzamos. La final de ida se jugará este jueves 27 de octubre a las 8.06 de la noche en el Estadio Nemesio X, donde Toluca recibirá al Pachuca. Por ahora este partido solo cuenta con tres opciones de transmisión de manera oficial, por televisión abierta en el Canal 5, por televisión de paga en la señal de TUDN y por plataformas digitales en VIX Plus. Sin embargo, a la espera de que se haga oficial, este partido también será transmitido en televisión abierta por el Canal 7 de TV Azteca y también completamente gratis en el canal de YouTube de Azteca Deportes. La final de vuelta se jugará el domingo 30 de octubre en el Estadio Hidalgo, a las 7 de la tarde con 36 minutos, donde Pachuca recibirá al Toluca. Este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente por televisión de paga en la señal de Fox Sports, por plataformas digitales en la plataforma de Fox Premium y también completamente gratis en el canal de YouTube de Marca Claro. Quiero aclarar que la información proporcionada sobre los canales de transmisión está sujeta a cambios de última hora, pues en ocasiones las televisoras suelen cambiar los partidos en el último momento. Recordemos que la gran final de la Liga MX se jugará a ida y vuelta y en caso de un empate global ya no son válidos los criterios de desempate, así que habrá tiempos extra y tanda de penales en caso de ser necesario para definir a un vencedor. El equipo ganador se proclamará campeón de la Liga MX en su torneo Apertura 2022. Pachuca jugará su décima final de liga, en las 9 anteriores ha ganado 6 y ha perdido 3. Toluca jugará su final número 14 en las cuales ha ganado 7 y ha perdido 7. Pachuca y Toluca nunca se han enfrentado en una final de liga, así que será una final inédita en el fútbol mexicano. Los Tuzos buscan su séptimo título de liga, mientras que los Diablos su título número 11. ¿Cómo ven cracks para ustedes cuál de estos dos equipos se proclamará campeón de la Liga MX Torneo Apertura 2022? Por favor escriban su opinión en los comentarios, donde por cierto ya está activada la opción de Supergracias, una nueva forma de apoyar a este canal y a cambio su comentario quedará destacado entre los demás. En su pantalla está apareciendo cómo pueden utilizar esta nueva función, también me pueden seguir en mis redes sociales. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!